hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablarte de una nueva apariencia estamos teniendo en nuestros android tv de a poquito vamos logrando un cambio de fachada en la pantalla principal de nuestro android tv en este caso nos ha llegado al flowbox f1 pero esto de a poco irá apareciendo en todos los android tv una nueva pantalla de inicio que está más que interesante se asemeja muchísimo a la interfase de usuario que tenemos en nuestros google tv te interesa acompañarme muy bien si tenés un android tv de a poco puede que te vaya llegando esta nueva interfase de usuario esta nueva fachada que estamos viendo aquí en pantalla un nuevo estilo que te va a brindar como dice aquí una navegación más simple en primeras instancias cuando miras no encontrás ya en un android tv todo lo que sean los canales y todas las aplicaciones que teníamos a la izquierda esa columna desaparece y por el contrario tendremos aplicaciones favoritas tu lista lo recomendado de los canales que más miras en nuestro caso miramos mucho flow netflix los recomendados de youtube presentado por google play prime video youtube music las recomendaciones de star plus disney plus los vídeos que viste en bnc o sean reproductores multimedia internos recomendados de paramon plus play películas los destacados y aquí abajo tenemos personaliza tu pantalla principal pero antes de ir ahí como ves si vas hacia la izquierda te vas a encontrar con la opción de ocultar subir o bajar está muy buena esta nueva interfase de usuario de android tv un nuevo estilo para navegar de manera más simple vamos a ver ahora qué detalle nos dice tenemos un nuevo estilo vas a encontrar lo que buscas rápidamente con una pantalla principal reorganizada es lo que te estábamos mostrando se ocultan columnas se reducen la cantidad de menús es mucho más minimalista más simple y esto obviamente que viene muy a favor de todos aquellos dispositivos que están con las especificaciones muy al límites con poca memoria ram esta pantalla de inicio de android tv está muy pero muy buena para no tener ralentizaciones en los desplazamientos en los movimientos por lo tanto eso te va a permitir desplazarte con facilidad por las películas todos los juegos los programas de televisión y todas las aplicaciones ya que vas a tener una nueva pestaña de aplicaciones esto está muy pero muy bueno muy pero muy logrado como te dijimos al principio tenés un buscar si vas ahí vas a encontrarte haz clic para hablar donde vas a poder intercambiar con el asistente de google de tu android tv luego podrás ingresar aquí con el teclado si no es de tu agrado hacer búsquedas por voz lo podrás hacer con tu teclado además de ello vamos a ir a la parte de inicio en inicio tendrás todo lo que te mostramos las aplicaciones favoritas mi lista y todos los canales que te hemos mostrado si vas hacia la izquierda los podrás subir o bajar cambiar de lugar o quitarlo ocultarlo de la pantalla de inicio al final de la pantalla de inicio tendrás un feedback para poder interactuar con los desarrolladores de android tv sobre qué te parece esta nueva fachada que le están dando a los android tv no importa la marca que tenga esto va a llegarte si tenés un android tv sony si tenés un android tv flowbox f1 como es esto si tenés un android tv nvidia shield o un tcl esta nueva pantalla de inicio va a ir llegando de a poquito sin que hagas nada un día vas a reinicializar tu dispositivo y te vas a encontrar esto no hay forma de forzar la descarga no hay forma de conseguirlo antes es random se va lanzando esto ya lo venimos experimentando por comentarios de usuarios de otras partes del mundo que les ha llegado hace ya dos meses aquí a esta parte del mundo aquí en argentina nos está llegando ahora a finales de agosto del 2023 esta nueva pantalla de inicio si tocas en personalizar tu pantalla de inicio vas a tener mi lista habilitado o deshabilitado y los canales que nosotros te vinimos mostrando cual quieres que aparezca y cual no en tu pantalla de inicio vas a poder personalizar a gusto tus canales para que tu pantalla de inicio quede lo más fidedigna a tus gustos a tus recomendaciones a tu experiencia como usuario de android tv además si vamos a la pestaña que está a la derecha tendrás todo el carrusel de aplicaciones que tenés instaladas en tu android tv como ves hay una muy buena interfase y lo positivo en los google tv siempre criticamos que en la pestaña aplicaciones te daban como categorías y nunca podías abrir realmente el play store tenías que invocarlo con el asistente de google aquí no tenemos una opción de buscar más aplicaciones y juegos yendo al play store ir a play store como estás viendo ahí y de esa manera podemos abrir el play store de nuestro android tv esta es una muy buena noticia que de a poquito van a ir recibiendo todos los usuarios que tengan android tv ya sea el dispositivo y la marca en la cual esté funcionando no importará en la pestaña configuración como ves seguirá todo muy similar a lo que teníamos anteriormente las cinco grandes categorías tradicionales de android tv internet cuentas y accesos aplicaciones preferencias del dispositivo y todo lo que sea control remoto y accesorios en los menús no vas a tener ningún cambio este cambio afecto afecta solamente a la pantalla principal a la interfase de usuario de tu android tv esta es una muy buena noticia para que puedas disfrutar de la nueva apariencia de android tv sea la marca que sea esperamos que esta información te sea útil para que cuando tengas esta nueva interfase de usuario esta nueva pantalla principal no te sorprendas y sepas cómo configurar la que podés hacer que no podés hacer para que puedas conocer siempre el máximo potencial de tu dispositivo ya sea en software o hardware y de esa manera disfrutar de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau